Saludos que tal, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias Si en fuego, a fuego, NET A más de tres años litigando ante la justicia, fue declarado inocente Un señor apodado como el rubio de unos 30 años Quien estaba siendo acusado de ser la persona que en enero del 2021 Ultimada al adolescente de 14 años, Yomaira Martínez Aibar Con quien el acusado supuestamente mantenía una relación sentimental Se recuerda que la joven fue encontrada sin vida Dentro de su residencia ubicada en el sector de Cienfuegos Con múltiples signos de violencia y golpes contusos en su cuerpo Tras la sentencia dictada por los jueces en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago La reacción por parte de los familiares de la hoy fallecida No se hizo esperar y estas fueron sus palabras Y así lo hable No se hizoebína No se hizo esperar ESO No se hizo esperar ayuntarse Y a que la justicia u enacyj De las vías que no llevas Y a que la justicia y enferma De las vías que no llevo No se hizo esperar Eh Caos No se hizo mehr si No se iba a Este premio es presencial en agua que nos adhice uno de los 000 209.6 y el 0.12 y el 0.12 y el 0.3 y el 1.8, el 1.9, el 0.9, el 0.10 y el 0.9, el 0.9, el 0.9 y el 0.9 y el 0.9. Eso fue lo que pasó, doña, venga. ¿Dónde pasó el techo? ¿Dónde pasó el techo? ¿Dónde pasó el techo? ¿Cuál es el nombre de tu hija? ¿Dónde fue lo que pasó esto? ¿Cuál es el nombre de tu hija completo? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Qué te voy a decir? Se vendieron por dinero todito y saben que fue una niña de 14 años la que ese asesino mató, un asesino que tiene varias sobras, que nadie quiere saber de él porque es una plaga. Y los fiscales y los magistrados y todo el mundo aquí sabe que ella es culpable. Como lo dijo el representante de vainas legales, que ella es culpable porque mató a una niña de 14 años y ellos lo saben y eso se quedó así, ¿verdad? Tranquilo. Ya no fue él que la mató, eso se quedó así. Y si cogieron dinero, yo espero que ese dinero no le dé a la conciencia de lo que tienen que pagar porque la justicia de Dios no se compra. Y que se preparen, que Dios está ahí. Si tú no fijas, abogado, magistrado, quien sea, esas cuentas las van a pagar porque Dios no se queda con lo de nadie, pero nadie se queda con la cuenta de Dios. Nadie se queda. Y cuando estén pagando, que se acuerden de mí. Si yo soy padre, ellos son los testigos. Ellos me lo que dijeron, yo lo vi cuando pasó el suceso, ellos me dijeron que sí, que fue el que la mató. Y fue el que la mató, ellos me lo mató. Y ahí están los testigos, y ahí están los testigos, testigos que le dijeron, no dijeron nada. Él, él ya le gusta. Él se dijo que sí, que lo mató a votar una cosa de allá. Asesinos con testigos que ahí la mandó a votar. Asesinos con testigos que ahí la mandó a votar. Y otros que andaba con él, cuando estaba discutiendo con ella ahí, discutiendo y matándola ahí, la mandó, botando a ella de fuera ahí. Él, él estaba fuera cuando él la mató. Y ellos tienen un testigo ahí claro. Ellos saben que es culpable. Lo dejan en libertad. Aquí, que se haga la justicia. La que ellos hicieron, esa es la que está. Eso es lo que hay que hacer. Ellos dijeron que es inocente. Es inocente. Pero para Dios, habrá de odiar y para allá lo que tiene que pasar. Yo la recuerdo. Que sea la voluntad de Dios. ¿Usted es el papá de la... ¿Quiere el papá de la muchacha? ¿El nombre suyo cuál es? ¿El nombre de ella cuál era? Yo más era maitino. ¿Era tenía ella? ¿Qué edad tenía? 14 años. ¿Dónde fue que pasó este hecho? Ese hecho sucedió en la boca. ¿En Cienfuegos? Calle 6, bajando para la boca. Ok. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? Ay, Dios mío, miren. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? Libertad, libertad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un asesino confirmado. Un asesino confirmado que vive tirando tiros nevajos. Cuando mate otro y venga aquí. Cuando mate otro y venga aquí. Ahí van a saber que es un asesino. Y se van a tener en su conciencia que no hicieron nada por un culpable. Que no lo metieron a la cárcel. Y prueba. Pon prueba porque yo sé. Yo sé lo claro. En el nombre de Jesús. Que hay mujeres para acá. Porque es un asesino. Y para acá viene. Otro mata y otro muestra. Por eso que la matan las mujeres. Por eso. Porque aquí no hay justicia. Los jueces todos se venden por cuatro. Cuando mate otra. Aquí en la fiscalía se verá que no se hace justicia. Porque lo matan y otro. O no sé lo que vaya a pasar. Que se lo va a gustar de Dios. Ay, Dios mío. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la sentencia dictada en este caso? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros. Cienfuego a Fuego.net. Con las mejores informaciones. Cienfuego.net. Cienfuego.net.